La postura inflexible del presidente Andrés Manuel López Obrador durante los últimos meses ha dado resultados. La noche de este martes 9 de febrero, el presidente López Obrador ha conseguido, porque es su triunfo político personal, él fue el que lo impulsó, aunque el acuerdo haya sido en instancias judiciales. Hay un acuerdo ya para que Alonso Ancira pague 219 millones de dólares como reparación del daño al gobierno mexicano. Esto jamás, jamás se habría logrado de no ser por la voluntad del presidente. Ya firmó Alonso Ancira el acuerdo con la fiscalía ante un juez y eso no significa que su proceso se vaya a detener. Eso sigue adelante. Y cuando haya nuevos videos disponibles, muchas gracias por toda su confianza. Bueno, buenas noticias. Martes 9 de febrero ya el gobierno federal tiene firmada, tiene el documento con la firma de Alonso Ancira. Ancira, él va a pagar los 219 millones de dólares. Es uno de los acuerdos compensatorios más grandes de los últimos años. Él va a resarcir a la hacienda del gobierno mexicano precisamente con esos 219 millones de dólares. La historia de agroindutrogenados es la famosa planta chatarra que Petróleos Mexicanos compró a sobreprecio. Se estima que con valor actual ese sobreprecio era de 219 millones de dólares. Entonces, como hubo muchas otras cosas involucradas, no quiere decir que Alonso Ancira se vaya a ir a su casa. El proceso continúa. Fíjese que apenas, apenas el lunes 8, el presidente López Obrador estaba dejando en claro que no había ninguna persecución en contra de Ancira. Lo que se buscaba era la reparación del daño. Eso es lo que decía el presidente López Obrador en la conferencia. Señaló que su gobierno busca que se repare este daño por 200 millones de dólares derivado de la venta sobreprecio de agroindutrogenados. Agregó que, bueno, pues este, esto iba a ser un asunto, ¿no? Entre el empresario y las autoridades. Nosotros lo que queremos es que se devuelva todo lo que se sustrajo del erario, porque nosotros no vamos a dejar de insistir cuando se trata de actos de corrupción. Si no se repara el daño, nosotros no podemos quedarnos callados ni con los brazos cruzados. Y no es nada más la decisión de un juez como era antes, que ni siquiera se sabía de qué juez se trataba y hacían sus enjuagues en oscurito. Ahora todo es transparente, no hay persecución para nadie, pero tampoco impunidad fue lo que dijo AMLO. Esto fue algo que el presidente López Obrador estuvo diciendo una y otra y otra vez cada que le decían de Ancira. Tanto que llegó un momento en el que Alonso Ancira y sus abogados incluso presentaron recursos para callar al presidente para que ya no siguiera diciendo este tema. Dijo el presidente López Obrador, si devuelven los 200 millones de dólares, que está demostrado que se pagó de más, porque hay un sobreprecio de 200 millones de dólares. Si se devuelve, ya hay una reparación del daño que la autoridad competente decida si además de esa reparación hay un castigo y en qué consiste. Si no hay disminución de pena, pero eso corresponde a los jueces. Lo que nosotros queremos decir AMLO es la devolución del dinero y de ahí no se movió, no se movió el presidente López Obrador absolutamente para nada. Y bueno, qué bueno que no se movió el presidente López Obrador porque pues ya ya hay resultados la noche de este martes. Fíjense que a lo largo de la mañana estuvo, pues se reanudó esta audiencia en la de Alonso Ancira. Recordemos que él llegó el pasado fin de semana desde España, ya se hizo la reanudación y pues bueno, ya se logró este acuerdo reparatorio con petróleos mexicanos. El dueño, el ex dueño de Altos Hornos de México, porque recordemos que ya vendió AMSA, está en el proceso transitorio, pero Alonso Ancira todavía dueño de Altos Hornos de México. Logró pactar una reparación con petróleos mexicanos por el caso Agarón Nitrogenados para que la fiscalía desista de llevarlo a precisamente un juicio por lavado. Fuentes federales confirmaron que durante la audiencia de vinculación a proceso, Ancira y el representante legal de Pemex llegaron al acuerdo, por lo que el juez suspendió la audiencia en aquel momento. Esto fue en la tarde que se había informado que había este, pues se había dado la audiencia por parte de la de ahí en el juzgado. Entonces hubo como un acuerdo, el juez dijo, a ver, a ver, me van a este a a finalmente a dejar claro si sí logran el acuerdo, me lo traen firmadito y entonces proseguimos. Y sí, después de algunas horas, porque digamos que fue hacia las cuatro o cinco de la tarde, pues ya ya se logró un este un acuerdo más firme. Este es Ejecentral informando que bueno, tras más seis, fueron seis horas de audiencia, luego fue interrumpido a petición del juez José Artemio Zúñiga Mendoza, quien solicitó a las partes que confirmaran que había un acuerdo reparatorio y así se quedó. Se reanudó la audiencia, la Fiscalía General de la República solicitó al juez que vinculara a Alonso Ancira, independientemente del acuerdo. Las partes concluyeron, el juez anunció que habrá un nuevo receso, esto fue a las ocho veinte y que posteriormente se comunicará si Ancira será o no vinculado. Eso es lo que él decía, pero también estaban informando Ejecentral a través de sus periodistas que tienen allá en esta sesión que el acuerdo como tal, pues ya quedó ratificado, lo que no indica que Ancira vaya a salir. De ninguna manera lo van a dejar salir porque la Fiscalía va a seguir adelante. Precisamente la periodista María Idalia Gómez, que es la jefa de información de Ejecentral, decía, este acuerdo ya confirmado por Ejecentral no detiene el proceso que se siga el empresario ni lo colocará en libertad hoy. Sin embargo, acelerará todas las diligencias. Pues obviamente, bueno, pues ya se cayó, ya hay dinerito y bueno, pues es lo que estaba ocurriendo en esta audiencia que es lo que se está informando. Entonces, pues buenas noticias, buenas noticias lo que ocurrió en el centro allá norte con el juez José Artemio Zúñiga. Ancira llevó cuatro abogados defensores y la Fiscalía llevó cinco fiscales. Son los que se vieron cara a cara. Aparte, estuvieron los representantes legales de la Unidad de Inteligencia Financiera y de Petróleos Mexicanos, que es la parte ofendida por la venta de la planta chatarra de agronitrogenados, que Altos Hornos de México le vendió a Pemex en 2013 por un monto de 275 millones de dólares. Incluso los abogados de Ancira presentaron de última hora dos suspensiones de amparo que tenían, pero pues los fiscales dijeron, sabes que no, eso porque ya lo discutimos en la sesión pasada y ya francamente no tiene sentido y pues la verdad es que les dieron para atrás porque no se logró nada. Agronitrogenados, recordemos que la historia pues de agronitrogenados es una historia que la propia Auditoría Superior de la Federación acreditó. Fue en el 2014 a propósito de la reforma energética. El proceso de compra inició el 17 de diciembre de 2013 cuando Emilio Lozoya, junto con Edgar Torres, asesor ejecutivo de la Dirección General de Pemex, presentaron ante el Consejo de Administración de Pemex un informe sobre la inversión en una planta de fertilizantes, proyecto que además de ser un buen negocio, decían ellos, tendrá efectos de gran relevancia en términos sociales, según el acta 865 del Consejo de Administración de Pemex, lo cual francamente fue totalmente falso. Entonces, pues ahí, en aquel entonces se indicó que las empresas filiales de Pemex, PMI Norteamérica y PMI Infraestructura autorizaron 475 millones de dólares. En realidad era una planta chatarra que Alonso Ancira no había utilizado, pero como financió a Enrique Peña, le dijo a Peña, oye, ayúdame, ¿no? Y entonces se la compraron y siguió siendo chatarra y sigue siendo absolutamente chatarra. Por eso es que AM lo dijo, a ver, ¿no? A mí, bueno, al gobierno federal, a México, le regresan el dinero que ustedes se llevaron. Y de ahí, la fiscalía que vea si hubo algo más, lo cual si hubo algo más y por lo cual va a seguir el proceso, aunque esto sin duda alguna ayudará a Ancira. Muchas gracias por estar en este canal, por ver estos videos.